A ver, ya hay aquí zombies. Los zombies topa pelotas. A mi el juego me parece que está bastante chulo. Ostia, espera, hay un corto aquí. Perdona. Es verdad que tenemos juego amigo. Si, no es mucho, pero algo hay. Una escopeta, bueno, escopeta. Va, voy a cogerla. ¿Por qué coño andan cambiando siempre los juegos, los controles para coger tío? Entre el E y el F, me cago en la leche. Vamos a vendarse. Aquí hay una metralladora ligera. Ah, tengo una ya. No ligera, pero bueno. Da igual. No, no, es que la metralladora ligera es la M60. ¿Qué pasa? ¿Está muy cheta? Si, si, si. No, esta pipa no. Ostia, que coño. No. Abre la caja esta. Vaya. Ahora si que me he cabreado. Ha escupido ahora es historia. Hay que por aquí hay más cosas. Si, si que hay. Eso seguro. Uy. Tanto ruido. Creo que si. Bueno, vale. Iba y me pillan. Joder, si salté. Su puta madre. Bueno. Y ahora que hay para abajo. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Esta y el K40 sin que nada. Mierda estamos jodidos. Vamos. Tenemos que continuar. Tira eso para ahí. Aquí hay cajas. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Me cago en Dios. Me pillo la escupidora, tío. Estos bichos antes no salían aquí, joder. Pero para nada. Yo no me acuerdo, vamos. Sí, sí. En cuanto te retrasa un poquillo. ¿Qué será eso? Eh, un arma aturdidora. Un arma aturdidora, pues dejará por ahí. Voy a abrir aquí. Me he puesto ya... Me he puesto gasolina aquí, para cuando venga. ¡Para atrás, para atrás! Estúpidos, ¿no veis esta gasolina? No, ha sido maravilloso. Hombre, claro. Profesional. Hostias, que me trincan aquí tanto bicho. Joder macho. No es mal que tengo el cuchillo. Yo, por gilipollas. ¿Qué pasa? Esas son las cosas que cuando estás en nivel muy alto... Si haces, pues te facilita mucho las pantallas. Poner ahí... Trampitas. Ya, pero es que han venido también por detrás. Que antes no venían. Ya, eso lo cambiaron. Se han pillado ahí... También es que cambia, eh. Ya sabes que cambia el juego a veces. Dependiendo de las cartas que salga. Salen diferentes bichos. Entonces eso, claro. También se nota. ¿Dónde hostia era? Aparece aquí una cosa rara. ¿Qué era el simbolito este? ¿Qué simbolito? El amarillo de la puerta aquella. No. Eso era de ganzúas. Que tengo... No, no. Una cosa. Ah, vale. Ya sé lo que es. El... Espera, espera, que tengo una trampa ahí. Hostia, escupidora. Bueno, murió. ¡Joder! ¡Bumba! En el medio. Hay que darle en el medio al cabrón ese para que explote. ¡Joder! ¡Joder! ¡Ay, mamá! Te salvé. Por aquí. Y aquí hay dinero. Ah, sí. Muchas gracias por recuperar. ¡Joder! ¿Qué pasó? Cinco veces le he dado al revés para bajar por ahí. Eh, je, je. Bueno, vamos ya. Aquí había pájaros, pero no sé si los habrá. ¡Necesitamos ayuda! ¡Nos tienen atrapados! Esta vez no sé si habrá cuervos, eh. Creíamos que no quedaba nadie más. Nos vendría muy bien algo de ayuda. Estamos atrapados en el viejo. ¡Maldita sea! ¡Quedaos en el centro y todo irá bien! ¡En el centro! ¡Me cago en Dios! ¡Puta madre! ¡Ya me pillo! ¡Joder! ¡Iba a saltar! ¡Joder! ¡Gran puta! ¡Esto que es? ¡Ven! ¡Petardos! Bueno, y granada. Ah no, pero prefiero la granada que hace ruido. Los cuervos los vamos a avientar sí o sí. Es posible que no. ¡Hostia puta, tío! Está a mitad del camino. Sí, eso sí. Pero igual hay algún lugar para pasar. Esto no estaba nunca abierto, eh. ¡Qué raro! No lo había visto en mi vida abierto. Para mí que cambiaron cosas del mapa, claramente. Aquí hay un botiquín. Sí, lo vi. ¡Qué hostia! ¡Mierda! Otro de la mano. Se puede subir. No se puede subir. Un arma aturdidora. Bueno. ¿Me sale marcado? Sí, sí, me voy a curar. No, no. No hay por qué aturdirlos, eh. Si vas por aquí. O sea, por qué espantarlos. Por aquí. Por aquí. Si corréis. Ahí. Llegamos fácil, sin matar más ya. Prácticamente. ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Hostia! ¡Corre, corre corre! ¡El de la mano! ¡ Dop... Está bien. Está bien. El regreso del mal, túnel de sangre. Velocidad de recarga, va, es eso mismo. ¿Cuál era el batikín? Este. Había uno que me libraba de los bichos, creo, no me acuerdo qué coño era. Ah, ahí está. Vale, vale. Pues eso. Esa es la que quiero. Y a ver si cambio de armas. Vale. Yo he cogido las ganzuas. Ok. Perdón, que me dio ya, eh. No sé qué le pasa últimamente. ¿A qué? ¿Al PC? Sí. No sé si dejo muchas cosas abiertas. Ah, bueno, eso puede influenciar, puede influir. Me lo quedo. A ver esto. ¿Qué tal va? Tranquila, mamá, que estaba ya controlado. Cae, cabrón. Ahí viene el tankoso. ¡Hostias! Pero cómo me agarró. ¡Ahhh! Pero mire a mí cuando queráis, que no pasa nada. ¡Ariente! ¡Cuidado! ¡Bueno, tanto! ¡Eh! ¡Ahí va! Hay que disparar al punto débil. ¡Ay, su cara! Al punto débil le disparo, pero vamos, o hagas tomar balas aquí, que dios. ¡Cobertura! Voy a recargar. Mierda, no me lo puedo creer. Los panteros pájaros. ¡Que alguien me ayude a ponerme en pie otra vez! Ya te levantaré yo, tranquila. Te debo una, otra vez. Me debes dos, no una. Pero se te ha dicho que otra vez. Ah, vale. Se ha liado una buena. Y lo dice la muerto viviente. Un apestoso, el nombre le pone. Es que aunque hubiera zombies, yo no sé cómo podrían ser tan grandes. Pero bueno, está bien. Mierda. Fajalí, parda. Me pillo. ¡Aaah! No había visto tanto importado juntos desde el colapso. A ver, creo que ni siquiera entonces. De eso ahora no importa. Tenemos que centrarnos en... El colapso, el colapso. Sí, sí. Aquí hay un misión para mí. Igual hay algo por aquí. No, ya veo, ya. ¿Por olvidarme de qué? No sé qué coño dijo. ¡Cumpleaños! ¡Ah! A ver. Balas. Esto no sé qué será. Mar balas. Eh, una pistola. Bate, bueno, no lo quiero. Me cago en Dios. ¡Mierda! ¿Cómo exploto eso? No tengo ni idea. Mucho más gordo. Pero no tiene sentido, joder, si yo solo lo tiré. Sí, señor. Me cago en la leche, pues me quitó vida. ¡Hostia! Mierda, puto gordo. Vale, está. Joder, la horda. Hostia, le di ahora al bot. Me enseñaron, tú no ves que aprieta el gatillo y dispara. ¡Pero! Pero... ¡Macha! ¡Macha! Pero marcaba con el botón del centro, ¿verdad? Yo ahí le puse el cuchillo, con el botón del centro. A mí me marca con Q, si no se le cambia. Ah, yo tengo otro... Ah, vale. Otro botón para eso. Ah. Me pilla. No, pero casi me mata. Me cago en Diola. Me estoy curando. Me estoy curando. Este arma... Vamos, vamos. Va a volver a aparecer el grande. Me lo quedo. Tengo que curarme esto. Tengo que vendarme esto. Me estoy curando, me estoy curando. Que poco le duran las balas, por dios. Vale, otro gigante. Tiro bomba. Tiro bomba. Vale, muy jodido, eh. Todos. Bueno, ya me curé, la verdad. Hostias, que novia es. No hay narices. Hay narices ninguna. Ellos están acabando. Luego yo ya acabado. Y no se abre. Ahora viene el matón. El logro gordo, ¿no? Sí. O debería venir, vamos. Antes venía. ¡A tomar viento! Hostia. Hostia. Hostia, pero como vienen tantos, joder. No sé, no tenemos percibos, mamá. No sé, no tenemos percibos. ¿Qué arma más mala tengo, por Dios? No me lo creo, no me lo creo. Sin munición. Sin munición, ah, vale. Vale. Yo tuve que escapar de ahí, ¿eh? Que me veía un matón detrás. Estar más sin putas balas. Siempre acabo acumulando un montón de trastos. Soy como una especie de Robin Hood. Aunque F no... Si tienes... Ay, claro, no tenías de su privado. ¡Munición! No me vienen mal. ¿Estamos? Sí, sí. ¿Y el god este de mamá? Sí, necesitamos desfibrilador para revivirlo. Ah, vale, vale. O nada. Pues yo me diré a Jalazafuas. Venga, ya falta poco. Sí. Bueno, hay rescate ahí también. Tuvo suerte. Anda, un logro. No preguntes. Debe ser por rescatarla. Una recortada, nada. Me interesa mucho, la verdad. Bueno, la recortada creo que se sustituye por la pistola. No, no, entonces sí. Sí. Sí, sí, sí. Pero solo tiene un disparo. Dos. Pero sí, tiene pocos. ¡Pam! Hostia. ¡Cóctel molotó! No lo puedes llevar, ¿no? ¿Lo ves? Sí, donde estás tú, sí. Ah, vale. Sí. Me curo. Los bots nunca se curan. Yo diría de meternos ya, eh. Pues vamos. Los bots nos van a seguir. ¡Mierda! Coño, ¿cómo no abre esto? Ya está. Ya está aquí el safe. ¡Eh! ¡Cierra, coño! ¡Quita, quita! Que venían muchos. Que rompan la puerta, si quieren. ¿Quieres dejarlo aquí o quieres? ¿Estás aquí? Sí, por mí. Vamos al otro, si es. Al otro, si es. Sí, porque si no, para pasar el acto entero, el uno, nos lleva todo el rato, eh. Vale, pues lo dejamos aquí. Vale, pues lo dejamos aquí. Otro día que seguimos.